Con un divertido juego en el que los usuarios recolectan diferentes regalos, el buscador de internet Google celebra el Día del Amor y la Amistad que se conmemora el 14 de febrero. La compañía a través de su doodle animado invita a los cibernautas a adentrarse en una aventura protagonizada por un tierno pangolín que recorre cuatro diferentes mundos para encontrar los obsequios ideales para su amada. Esta especie se indica al iniciar el juego, es solitaria e interactúan con otros solo en época de apareamiento. Además son animales nocturnos y buenos nadadores que ingieren una dieta compuesta principalmente de hormigas y termitas. Con ello, Google celebra San Valentín y en el que ha denominado el primer día del Hashtag Pangolin Love, al tiempo que recuerda la importancia de este animal que constantemente sufre amenazas de caza furtiva, Notimex.